Que tal amigos, les saludo a su compadre Ortiz y quiero felicitar a Cermeño Fions y a todo el equipo que hizo Cara a la Muerte la película Y a mi compadre Anselmiño de parte de su compadre Ortiz de corazón a todo el equipo, felicidades, gracias En la vida, lo que a veces parece un final, es simplemente un nuevo comienzo ¡Ay no más! Cara a la Muerte, cuando llegaron las balas Y no era advertencia, y ni coincidencia Y era la muerte en mi cara Tiempo que es vida, y blanco a la mira Asesinato, me tenían rodeado En la vida, siempre habrán obstáculos A veces los que empiezan como hermanos, terminan siendo peor enemigos La muerte de Luis fue planeada, y muy bien ejecutada La corrupción sigue a la amistad con maldición Luis se dejó llevar por el dinero y la vida luposa Yo en cambio, fui débil Y caí en la envidia de ser no más y más poder Hay cosas en la vida que son irreversibles Y cuando se hace una decisión Puede que alguien ya nunca más vea la luz Nada es fácil ni garantizado Más que la vida Y la muerte Más que la muerte Más que la muerte Más que la muerte ¡Gracias! 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 Ese soy yo, Marcos. No soy rico, pero tampoco soy pobre. Me gano la vida trabajando en el campo. Yo trabajo por lo mío, y no estoy para que nadie me regale nada. Tengo un talento de convencer a la gente a que haga lo que yo quiera. Ella es mi novia, Cintia. Y por el momento puedo decir que la vida me ha tratado muy, pero muy bien. Y ese güey es Luis. La gente piensa que somos primos porque crecimos juntos desde chiquitos. Pero en verdad, solo somos muy buenos amigos. ¡Gracias! Su único problema es que tiene la costumbre de juntarse con la gente equivocada, y no sabe controlar su adicción por las apuestas. Con lo que gana, no saca ni para pagar sus deudas. Pero eso todo a madre del güey. Definetivamente no sabe llaman de su equipo, ¡Nos vemos! Miren, ¡No pantanamos! ¡Ambla enовал! ¡No estoy enañando! ¡Nos vemos! ¡No estoy enañando! ¡No estoy enañando! ¡No estoy enañando! ¡No estoy enañando! mire, si ve allá, son dos cámaras de seguridad también vale madre, este vato le debe a mi jefe si te mira, mañana, fíjate, mañana, va a estar en YouTube, en las noticias, en los periódicos que va a decir, mira, que va a decir tu santa madre que va a decir, el que le debe a mi jefe mira, tu eres chingón, tu eres chingón, yo quiero ser parte de tu grupo que tal que si me lo llevo y yo le parto la madre me llevo allá abajo del puente, le parto la madre y te mando una foto ya y así ya para que las pinches cámaras no pasen nada y tu te quedas libre y ya tu santa madre ya no ve ¿dónde lo llevo? no pues Simón, nomás quiero que sufra el vato no, no sabes con qué estás hablando ¿sabes con qué estás hablando? ¿sabes con qué estás hablando? mira, yo te lo voy a dejar bien pinche madrera a ver si es Simón, y después de eso, ¿soy parte de tu grupo o no? Simón guarde pues guarde el pinche choto ese cabrón de la camisa verde es chingón José, José, esos vatos son primos, loco no mames, güey, ¿cómo? agárralo, hijo de su puta madre salen con el puente, ¿quién está que te caiga, córgame, haz en� ¡Suscríbete! No sé, estábamos apostando y de un rato en otro subí la cantidad y... ¿Cuánta feria debes, cabrón? ¿Cuánta feria, cabrón? No sé, cabrón, no me acuerdo. Me va a matar Don Ignacio. ¿Don Ignacio? ¿Le debes ver a Don Ignacio? ¿Y José qué? Usted trabaja para él. ¿Qué estás haciendo? Que pague tus cosas. ¿Qué? ¿Por qué? No conoces a los de Ignacio, ¿verdad? De lo que puede hacer. Tú paga tus chingaderas y cállate. ¡Suscríbete! ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Este Luis Se metió en un pedo con los vatos ¿Qué? ¿Pero está bien? ¿Qué pasó? No es nada, no te preocupes Solo son unos problemas Todo va a estar bien No quiero que nada te pase Te amo Chaparrito Yo también te amo Pero Ya se está haciendo tarde Mejor ya vete a dormir y mañana vengo ¿Me lo prometes? Buenas noches Buenas noches Solo vine a despedirme Aprovechar el momento Para darte unas caricias Mirarte a la cara Respirar tu aliento No crees que soy inhumano Pero quiero ese recuerdo Quiero llevarlo grabado Como una escena En mi pensamiento Y solo vine a despedirme Y me duele este momento Y solo tomaré mis cosas Dejaré tu cama No querrás saberlo Porque no puedo ver tu cara Y mi final será el silencio Estoy al borde Se moja En mis ojos No querrás saberlo Y yo sé que tú no lo esperabas Pero el dolor se ve en tu cara Sé que te sientes Y sé que lo sientes Que más esperaba Marcos Pocho Necesito de tu ayuda, güey ¿Ahora qué pedos traes, Marcos? El pinche Luis, güey Le debe ochenta mil dólares a un pato Marcos ¿Sabes cuánto feo me estás pidiendo? Está bien que soy tu compa Pero no mames, güey Yo estaré jodido Pero tenlo por seguro Que nunca te voy a hablar Papá y te dinero, cabrón ¿Entonces? Pues que Ocupo un lugar donde vivir Y Y que me ayudes a encontrar a Jalio, güey Marcos ¿Cuándo vas a entender Que el pinche Luis No querés meterte en problemas? Y tú, como siempre Sacándolo de pedos Déjalo al güey Que se le es solo con el vato Pocho, no mames Tú sabes que Luis es como mi hermano Y pasa lo que pasa Yo siempre lo voy a cuidar Si te hablé Fui para pedirte un pinche favor No para que me digas Qué hacer con mi reputa vida, cabrón Si ocupas dónde quedarte Ya sabes que aquí eres bienvenido Pero en la meta de trabajo, compa No te aseguro ni madre Nah, pues Algo es algo de perdido, güey ¿Ocupas que vaya por ti? O te mando a recoger Nah, no te apures, güey Cuando lleguemos yo te hablo Ahora después No te apures Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nada va a cambiar entre tú y yo. Eso tenlo por seguro. Lo que sepas que quiero es tu amor, así me ahogaré tu amor, es por la falta de tu amor, necesito más de ti, de las caricias de tu amor. Esa puta va a enojarla wey. No tenemos que ir caminando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hijo, es que el pedo, no traemos feria. No te la pagas, sabe como le hacen. ¿Y si le pagamos con otra cosa? Siento que arranco la carretera. No te la pagas, no te la pagas. 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 Esa es la pagas. La otra vuelta para atrás, eh. Si. Si, señor. ¿Esta noche como lo voy? Claro que si, señor. Claro que si, ¡claro que si! ¿Voy contigo? No, soy. Si. Vuelvo a estos cuato. ¿Todavía sabes sobre una de estas? ¿Todos te siguen diciendo pocho? Ocupo que me acompañes ¿A dónde? Solo ven conmigo, ocupo que me cuides la espalda, eso es todo Ya está ¿Ocupan a alguien más? No quiero que sea una palabra en tu boca, ¿me escuchaste? Está bien ¿Dónde está tu amigo? Ahorita dijo que iba a venir, güey, no mames Chinga Dijo que iba a parquear la troca ya, güey ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Van a entrar? Me pongan el dinero ¿Dónde está pocho? Ah Ahorita Ahorita venía, ¿por qué la troca? ¿Tienes que iba a venir? No se crea Ya me habló pocho Dijo que los mandó solos 12 cajes de bocana ¿Cuánto tiempo tienen trabajando, Pablo viejillo? No, es que Es que es nuestro primer día, pero Este pocho Iba a venir, pero Nosotros no vamos a comprar bocana Nos mandaron por Blanca Ah, pinches novatos Está buena, ¿eh? Está chingona Entonces, ¿cuánto es? Ok Sesenta y cinco Exacto Cinco de esas Setenta libras Ok Ok, doce Cinco Doce por cinco ¿Le quitaste el peso de la caja? ¿Qué insinúas, novato? ¿Crees que te estoy robando? Tengo años haciendo esto Doce por cinco Oh, sí, sí Son setenta Sí, güey, son setenta ¿Vean? Oh Voy a ver ¿Qué traen esos güeyes en la maleta? Pura pinche ropa los güeyes traen. Miren, no traen los pinches güeyos. No mames, pinche pocho, ¿qué mamadas son esas? Ya, 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 Marcos, no le hagas la pedo. Quería ver si le hacían el business aquí. Pinche vato pendejo. Ya, 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 no llores. A ver bien qué pasó. Lo que pasó es que este pinche pendejo les está robando mercades de sepa la madre cuándo. Y le reclamamos y se soltaron los pinches balazos. ¿Y no le diste baje a ese pendejo? No, no le di baje a ninguno, pendejo. Cuando dije que quería trabajo no me refería a esto. Ya, 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 no llores de pedo. Ahorita ven por ustedes. Pinche pendejoete a la verga. Primero que nada, ¿quiénes son estos dos güeyes? Este es mi primo Marcos y este lo hizo un compa. ¿Y qué chingados estaban haciendo contigo? Señor, no teníamos con quién ir. Y la neta todos andaban ocupados. Y con todo respeto, si no fuera por el Luis, no habíamos dado cuenta que nos están robando. Y aparte el pinche Marcos nos trajo los balazos. Y les dieron piso a todos. Se nos escapó uno nada más. ¿Y a dónde vas? Ya te dije que voy a shopping con mis amigas. Pocho, quiero que acompañes a Melissa. Papá, ¿ya me puedo cuidar sola? Pocho te va a acompañar y si no, no sales. Fine, whatever. Hey, hey, si la vuelven a mirar, les voy a cortar los huevos. Tomen asiento, por favor. Ja, 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 ja. ¿Y a qué se dedican? Ahorita... Ahorita no estamos trabajando. ¿Qué? Ahorita... Ahorita no estamos trabajando. ¿Les gustaría trabajar para mí? Ocupo personas como tú que sepan manejar las armas. Y tú para que me ayudes con las cuentas. Está bien, cuente con nosotros. En este negocio, pueden ganar mucho dinero. Pero tengan en mente que es muy, muy peligroso. Y uno nunca sabe cuándo sea su último día. Y si le entran, ya no hay forma de salir. La única manera va a ser en una caja de muertos. Marcos, encárgate del güey que se escapó. ¿Qué? Ya saliste con tus pinches mamás otra vez. Ay, güey, pues nomás haces el colchón. ¿Ahora qué chingas vamos a hacer, güey? ¿De qué? ¿El colchón? ¡No seas imbécil! ¡Está hablando del pinche güey que nos mandaron matar! Nada de esto hubiera pasado si no hubieras querido aceptar la propuesta que te ofrecieron. Luis, debes ochenta mil dólares. ¿Quieres una mejor idea para ganar dinero rápido y fácil? ¿Fácil? ¿Matar gente si te hace fácil? En ese caso hazlo tú. Porque no aguances así a las manos de sangre. No vayas, güey. Podemos encontrar otra solución, güey. Pero pues no hay que hacer eso. ¿De verdad va así, güey? ¿En serio? No, no mames, güey. ¿Por qué nunca me quieres escuchar a mí, güey? Un día de estos, vas a tener que crecer un par de huevos, cabrón. Y vas a tener que jalar el gatillo. Porque yo estoy hasta la madre de cuidarte como un niño chiquito. No hay que hacer eso. No hay que hacer eso. No hay que hacer eso. Toma, quizá, dirección. ¿Y el pinche Luis? Se rajó como siempre, pinche choto Ese güey no va a durar mucho aquí Te apuesto Que en una semana, ese güey ya está muerto A mí me vale madre Ese güey ya no es mi pego ¿Qué pues? 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 No, no. No, no, no. Marcos. 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 Entonces, ¿lo hicieron o no? Marcos. ¡Ah cabrón! Esto es por el trabajito de anoche. Sigan así y pueden ganar mucho más. Muchas gracias Gracias Te wey, quédate con eso Mami wey, si yo no hice nada Quédatelo wey Para acabar guardando lo que debe No, pues gracias wey Eso después Este dinero Hay que disfrutarlo Y en ese momento Todo empezó a cambiar Nunca había tenido tanto dinero Me sentía libre Me sentía en la cima Y quería más Así se navega el jefe A la moda trabajando Luis se gastó su dinero en ropa Y cosas que no necesitaba Yo estaba haciendo lo correcto Y me estaba preparando para integrarme al cartel Seguir matando gente Ganar más dinero Y algún día Llegar a ser el jefe del cartel Luis y yo siempre fuimos dos personas diferentes Cada quien tenía sus propios gustos Yo sé que lo que estaba haciendo no era lo correcto Pero en esos momentos nada importaba Lo único que importaba Es que yo iba Hacia la cima Y nunca me puse a pensar en los sacrificios Que algún día Que algún día tendría que hacer Protegiendo a aquel muchacho Hugo Botoche Gabbana Y en su cara Le entra a espadas Con un Rolex de diamantes Y la calle en el binada Entrando al hotel de lujos Junto con su bar de espalda Aquí fue cuando todo empezó a cambiar Después de esto Ya nada siguió igual ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Get the fuck out of here, you drive-in! ¡Vamos! ¡Déjala, ¡para pasar! ¡Come on you rude bightt기! ¡Vamos! 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 ¡Déj airport! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamoschidolo na ere you dejame la leche de mal deeper! ¡Vamos! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¿Están todos bien? ¿Y el Chivas? No te aguites, güey. El Chivas va a estar bien. Buen trabajo, muchachos. Eso fue una emboscada, güey. Yo pensé que eran de confianza esos vatos. Ven conmigo. Marcos, algo que voy a decir aprendiendo del pinche viejillo es que a él le valen madres con quien hace negocio. Mientras el vato haga feria, te aseguro que hasta que el mismo diablo hace el business. Él se la pasa en entrar en nuestro territorio. Nosotros somos los que ganamos nuestras vidas y a él le valen madres si alguien se muere. Él hace negocio con tanta gente que no conoce, que a veces por pendejos o nos roban la merca o nos hacen pendejo con ella. ¿Entonces hace más carteles en la ciudad o somos únicos? No mames, no tienes idea. Y el pedo que nosotros somos los más cedidos. Eh, güey. Mataron a todos esos hombres, güey. ¿Y yo qué? Háblale a Álvarez. No le quiero decir a Álvarez. Este, ¿no me haces un paro? Manuel, no me digas que le tienes miedo a Álvarez, por favor. Ándale, buen culero, hazme un paro. Ok, está bien, maricón. ¿Pero quién fue quien nos mató? Mataron a todos esos hombres y se escaparon. ¿Y tú no fuiste con ellos? No. ¿Y tú por qué no fuiste? Ellos se fueron, no me dijeron nada. A mí no me metas en esto. ¿Al menos sabes quién los mató? No sé, pero dicen que son nuevos recrutas de Mejillo. ¿Quiénes? No sé, nunca había escuchado de ellos. Busca todo lo que puedas sobre ellos. Quiero saber quién tuvo los huevos para matar a mi gente. ¿Yo por qué? Por el dinero que te estoy pagando, güey. Ok. ¿Y ya sabemos quién nos embuscó? No me imagino todavía, pero pienso que fue el puto Álvarez. ¿Álvarez? ¿Quién es ese güey? Ese güey es un pendejo. Pero su papá, su papá es una verga que neta me respeto. Y él es Álvarez. Ahora está a cargo del cartel más grande de la ciudad. Se cree muy chingón el güey, pero no es nadie. Sus hombres son los que se encargan de todo el movimiento de la América. Y hoy en día, nadie lo respeta. Hace tres meses, su padre fue emboscado por la DEA y fue asesinado. Con la muerte de su padre, Álvarez se dedó todo el dinero y el poder, pero no el respeto. El respeto que tenía su padre, era tan grande, que el pendejo que se animaba a faltarle el respeto al señor, amanecía muerto. Nadie cree que Álvarez se merece ese puesto. Es por eso que a nadie le es leal. Solo le hacen caso, por el dinero que les paga. Álvarez parece de una depresión, que ni con todo el dinero y el poder del mundo puede quitársela. Ahí está la Ricky Barty. Güey. Quiero que me sienten a disparar. Cabrón, hasta que te quisieran los huevos. Vamos. Y así fue como Luis se enseñó a disparar. Yo fui su maestro. Le dije con detalle cómo manejar las armas. Me sentí orgulloso de lo que estaba haciendo. Nunca pensé que lo que estaba haciendo era un error. Si no sirves pa' matar, sirves para que te maten. Y yo les salgo por delante antes de que yo me ataque. Con mi pechera y mi cuerno, soy bueno para el combate. Encapuchado de negro y mis botas militaré. Aparte de enseñarle cómo disparar, también expliqué cómo estaba el movimiento de la merca, los lugares que controlábamos y los mejores clientes. También le enseñé a torturar a los güeyes que se pasaban de listos, a los que nos robaban, nos debían dinero y a los enemigos. Si vamos a trabajar, hagámoslo con coraje. Y ya se metieron los contras, ahora vamos a atorarles que el combo y no se separe. Nunca pensé que llegaría a decir esto, pero al enseñar a Luis me hice adicto a la sangre, a la violencia, hasta el punto que yo solo mataba gente por diversión. Soy el señor, el muchacho de los llanos, hermano de Javier Torres, contaste tan respetado, apoyado por los santas, por Gonzalo y sus muchachos, y mi gente que no rata. Pero ahí fue cuando aprendí, que si eres bueno, te traicionan, pero si eres malo, te respetan. En este jala hay muchos amigos, pero también hay enemigos, y nunca me imaginé que Luis algún día llegara a ser mi enemigo. ¡Gracias! 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 Ok, escuchen bien, el viejillo tiene una junta que tiene que atender, y como saben, él nunca sale, entonces esta va a ser la primera vez que va a salir de su cueva por más de 20 años. Es por eso que quiero a todos, que se mantengan alerta, que tengan los ojos abiertos. Ok, vamos a procedcer. ¿Qué es eso? ¿Vabras? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Simon? Ahora ya está ¿Eh, compa? ¿Qué pasó? Dice la gente que vieron al viejillo salir de su casa y no va escoltado ¿Qué dice? ¿Vamos y lo chingamos o qué? Simón, vamos por la gente Hierro Hierro Música Y mucha fuerza para la traición Soy el esperto de que no te abra Porque la lengua se les escala Que me impararon Comisión, comisión Comisión Traigo mi pelotón Soy el propano talibán del Chapo soy Con el señor tengo trabajando Catorce guerras de tiempo sobrado Y el otro tiempo es mi pasapierta Y oscigación Y visión He torturado, he capitado Los acepto Y es que si el miedo se me atraviesa A un enlace con mi inteligencia Así me trajo en el trabajo De corazón Soy el mato ¡Mámonos! ¡Ay, nomás! Miro la situación Me manifiesto fuerte para dar acción Tengo campaña y el gobierno sabe Contra los nuevos paramilitares Sobre la fuerza Del orden público Sí señor Lo ordeno ¡Ganá, no, respeto! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, otra, 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 otra! Yo he torturado, decapitado, y los asuntos dimensionado Y es que es el miedo, se me atraviesan Hago un enlace con mi inteligencia Así me traigo en el trabajo Y tu corazón, soy bandón ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¿Qué onda güey? ¿Qué onda güey? ¡Gracias! ¡Getamos, como siempre! Ahora sí a festejar ¡Gracias! Después de la muerte de Blanco y Pocho correr a México como un puñal, yo me quedé al cargo de todos los hombres, a Luis, el jefe lo hizo su mano derecha por haberlo salvado, pendejo, desde ese día todos mis hombres vestían de negro, los estaba preparando para el funeral de Luis, pero como el viejillo lo estaba protegiendo, necesitaba un motivo para darle piso. Hijo de tu puta madre traidor, ya sabes que este puesto me lo merezco, ya te chingaste cabrón, pobre pendejo, estás donde estás, pues era un pinche maricón, el día en la emboscada corriste, si no se iba por mi, estuvieras muerto, más te vale que le vayas bajando de huevos, wey, quieras o no, soy tu nuevo patrón. Gracias por ver el video. Esa noche no me quedé otra opción, más que contarle a Cintia todo lo que pasó, la razón por la cual quise ocultar esta vida para no involucrarla, le expliqué la situación con Luis y la razón por la cual me fui sin despedirme, y por qué no pude regresar, y con vergüenza le tuve que decir de las cosas que cometí, y hoy no me pude ir sin antes decirle cuánto la extrañaba, cuántas veces quería regresar para verla y decirle cuánto la amaba, las noches que me pasaba pensando en ella, deseando estar a su lado, pero no podía, las miles de veces que quise llamarle para escuchar su voz, pero nunca pude. ¿Entonces ya no te voy a volver a ver? Chaparra, voy a tratar de venir lo más que pueda, ¿sí? Pero, ya me tengo que ir porque estás viendo tarde. Chau, ya me quedé otra opción, ya me quedé otra opción, ya me quedé otra opción, ya tenemos sólo que la fuerza, que nos da la cabeza, Nos tiene trastornado Pedro, ven ¿Qué? Tres años Tres años Y no has conseguido información sobre esos cabrones ¿Qué estás haciendo todo este tiempo? Buscándolos, ¿qué más? Salte ¿Qué? ¡Que te salgas! Ya me iba Chingada madre, si tienes que hacer algo, lo tienes que hacer tú solo ¿Y el hijo? ¿Está enojado con el Luis? ¿O por qué le mandó a tragar a una marca? ¿Luis? Si Luis no ha venido todo el día ¿No? Ajá, entonces no era él ¿Eso es todo lo que? Si, eso es todo A ver, ve a checar A ver, apértame O estás pendejo O faltan cinco paquetes A chingado ¿Quién está encargado de toda la marca que sale y entra de aquí? Este Este Luis Güey, esta es mi oportunidad de decirle al pinche viejillo Que Luis no es de confianza ¿No te vas a creer? Vas a pensar que nada más estás inventando algo Ay, chinga, tienes razón No, pero ya tengo una idea Si le decimos a todos que le digan al viejillo No va a tener otra opción Más que despedir a Luis ¿Estás seguro? Sí, porque si le digo yo nada más Va a pensar que estoy inventando historias Para quedarme con su puesto Y cuando tú te quedes con su puesto Tengo por seguro Que con tus métodos Este cartel se va a ir hasta la cima A huevo que sí Pero mira, manda al Chilaquil Que siga a Luis Quiero saber quiénes son todos sus clientes ¡Ey! ¿Viste Chilaquil? ¿Qué onda? Marius quiere que sigas a Luis a todas partes Para ver si está viniendo a la merca y te falta ¿Falta merca? Tú no preguntes nada Y haz lo que te digo Pinche Chilaquil Hey, güey Te buscame afuera No one man should have all that power The clock's ticking I just count the hours Stop tripping I'm tripping off the power Ellos son sus siguientes víctimas No tengo mucha información Pero ya saben quiénes son Está bien No one man should have all that power The hours Stop tripping I'm tripping off the power Teal and fuck at the world's hours No one man should have all that power I'm tripping off the power No one man should have gone No one man should have nothing So aparece No one man should have died Feuer station boroo Hola, ¿te puedo ayudar? Mira, no sé qué le pasó a mi carro. Simplemente se paró. Bueno, me llamo Luis. Mucho gusto. Jennifer. Deja ver en qué te puedo ayudar. ¿Y tú vives por aquí? No, vivo lejos. Más que pasé y me pasé a ayudarte a ver si te puedo ayudar. ¿Estás soltero? ¿Y tú? Claro. ¿Sabes qué? No encuentro solución a esto. Yo tengo un amigo que es mecánico. Si quiere le digo que venga y ya. Pero mientras te puedo invitar a comer. ¿Qué dices? ¿Listo? ¿Sí? Deja, agarro mi vuelta y nos vamos. Ok, está bien. Sí, sí, sí. Espérame. Ahorita voy para allá, por lo menos. Sí, sí, sí. Espérame. Ahorita voy para allá, por lo menos. Poder detenerme a cada segundo. Y tener la dicha de seguir recorriendo tu cuerpo desnudo y hacerte el amor. En tus bellos ojos he encontrado ese brillo. Y en tus labios el sabor que tanto... No estamos ayer, güey. ¿Eh? No estamos ayer. ¿Eh? No estamos ayer. ¿Eh? ¿No estamos ayer? No estamos ayer, güey. Güey, ya llegó el cochinado. Disculpa, ¿me puedes ayudar? Por favor. ¿Qué tiene? La verdad no sé. Se lo compuse y yo aquí no sé nada de mecánica. Claro. Ay, muchas gracias. ¿Y esta casa qué? Parece casa de vampiro. No te preocupes de eso. Aunque no quiere que le mire la cara. Igualmente. ¿Y lo merca? Está en la troca, pero le iba a decir algo que si quiere mañana se la traigo y ya le doy mitad de precio. Yo no juego con esto, cabrón, nomás que me falles. ¿Me estás de precio? Sí, es que nos conviene a los dos, yo sé lo que le digo. ¿Y aquel cabrón? ¿Quién es? No se preocupe de él, negocio que esté yo. No, yo no sé. Eh, tranquilo, tranquilo, espérese, no hay que llegar a tanto. Aguarde eso. ¿Puedo confiar? Sí. Mañana no puedes, cabrón. Entonces sí, estamos. No te me falles, ya tengo opción. Ahí estás. ¿Tan rápido? Sí, nos han aprendido ya, está aquí también. Ay, muchas gracias, como por la molestia. No, no, nada, ya me tengo que ir. ¿Te invito a comer? No, ya me tengo que ir. Ándale, no sé, ándale. Es que me están esperando. ¿Yo te llevo? No, ya me tengo que ir. Yo te invito. No, ya me tengo que ir. Vamos, no digas que no va a ser un ratito. Es que me están esperando. No, 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 no. Oye. ¿Luis? Bueno, pues. Eh, pinche bosa. Ya hace más de un mes y el pinche viejillo no ha hecho nada. No sé, güey. Todos le dijimos que Luis estaba robando la merca. ¿Y qué les dijo? A mí nomás me dijo que gracias que iba a hablar con él sobre eso. Marco. Hey, qué pasó. Acabo de ver a Luis que iba a la bodega grande. ¿De veras? Sí, mon. Una yema para allá. No, siota. Lo voy a agarrar con las manos en la masa, güey. ¿Voy contigo? Ya, tú quédate aquí. Tú, pinche chelaquil. Quiero que me hagas una lista de todos los lugares donde miraste a Luis vendiendo merca. Te dijo. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué rollo Luis? ¿Te vas a dar una vuelta? No, güey, ya me voy a la casa, güey. Espérame. Hey. Vamos a probar, vamos a probar. ¿Qué onda Víctor? ¿Vamos a ir al campo de gol a jugar ahora o te vas a rajar? ¿Te habíamos quedado o qué? Ya te había dicho Ok, ahí te miro en una media hora ¿Qué chingas es esto? Es el inventario de la merca Dáselos a Luis, tú sabes que él se encarga de eso Yo sé que él se encarga de eso, pero quiero que usted lo mire Porque ese güey se está robando la merca Bueno, pues ¿qué chingas traen contra Luis? Tú no eres el primero que me dices esto No, yo entiendo patrón, pero mire el inventario Los números no mienten Yo confío en él Y yo sé que él nunca me haría esto Él es como el hijo que nunca tuve Él me está robando, pinche Marcos, pendejo Voy a dar tarde al golf ¿Qué pasó? Pinche vejillo, no me creyó nada Tenemos que hacer plan B ¿Tienes la lista? ¿Chilequil? ¡Ven, güey! ¿Tienes la lista que te pedí? ¿Estás seguro que está todo bien? ¿Con quién crees que estás hablando? Ok Voy a mirar esto Si regresa Luis, me avisan de volada ¿Estás seguro que está todo bien? Está todo bien ¿Cómo pasa el presidente? Son los chingos, son como 30 tardones Están los noves Saludos Hola princesa Te extraño ¿Cuándo nos vamos a ver? ¿Qué te parece mañana por la noche? Perfecto Ok I love you too Bye Pendeja Pendeja I... 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video No tengo mucho tiempo y me vas a decir lo que quiero saber ¿Qué quieres saber? Aquí tengo una lista con todos los clientes de Luis Y yo sé que conoces a unos Quiero que me digas ¿Cuáles de esos son de confianza? ¿Yo qué chingados vas a ver? ¡No te hagas pendejo wey! Yo sé que conoces a uno de esos weyes Miguel y César, esos son un par de pendejos Ramiro, la neta que no le haces para este negocio Mejor te hubieras dedicado a ser DJ como querías Gracias por ver el video Y esto se encuentra más Onbeldry ¿Está bien, patrón? ¡Pinche Luis, hijo de su chingada madre! ¡Me está haciendo pendejo con la pinche feria! No nada más eso, también anda de pinche Chapolin vendiendo la merca. ¡Chingada madre! ¡Desaste de él! ¿Qué pasó? El pinche vejillo ya me dio la orden, que me deshaga del Luis. El pedo, que el Luis es pendejo, él sabe que estoy planeando algo. ¿Entonces? Entonces, tenemos que hacerle una trampa. En vez de nosotros ir hacia Luis, tenemos que hacer que Luis venga hacia nosotros. No, pero güey, quédate aquí. No quiero que vengas, ya me ayudaste demasiado. No. 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 No, no. 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 Gracias por ver el video. ¡Ah! ¡Hijo de tu perro, macho! ¡Te corté, güey! ¡Hijo de tu mamá, pinche estúpido! ¿Tú quién chingados eres? ¿Tú eres pinche Miguel? Yo soy. Tú debes ser pinche César. Sí. Me dijeron que ustedes son clientes de Luis. ¡Sí, güey! ¡Es la nave en barata! ¡Cáete, güey! Sí, sí somos. ¿Y tú qué? Sí quiero comprarle merca, pero como no me conoce, pienso que me va a dejar bien cara. Entonces, ¿qué tal que se hace un trato? Pásale a la oficina, ¿no? ¿Y qué tipo de trato? ¿De cuánto estamos hablando? Te voy a dar feria para que le compres cuatro paquetes. ¿Y tú te quedas con uno? ¿Me quedo con dos? Está bien, está bien, está bien, pues. Me quedo con uno. Con esta feria, es más que suficiente. No preguntes por qué. Pero quiero que hagas el trato en esta locación. Y cuando esté todo listo, me llamas al número que está ahí. Está bien, cuenta con nosotros. Y no quiero fallas, cabrón. Está pendejo. Me dio como para cinco paquetes. Pinche par de pendejos. ¿Y quién era tu compa? ¿Mi compa? Yo pensé que tú lo conocías. Yo no sé quién era ese pendejo. No sé quién era ese pendejo. ¿Qué es esto? Ese güey no estaba jugando. Si lo traicionamos, ese güey nos va a matar. Mejor deje que le hablo a Luis Bueno Primo ¿Qué pasó, primo? Ocupo un merca ¿Más? La pena le acabo de vender hace una semana Usted no pregunte, primo ¿Se va a hacer o le hablo a otro? No sea mamón Usted sabe que nadie vende merca tan barata como yo ¿Entonces qué? ¿Sí o no? Ok, entonces en dos horas nos vemos en el mismo lugar No, primo Ahí está muy caliente Cambia el lugar, mejor no? Ahora pues, usted diga dónde Ahorita yo le mando la dirección Ahora pues Ya se hizo, güey ¿Te vas a comer? Nah, tengo que ir a entregar una merca ¿En sábado? Sí, tú sabes cómo es esto Diles que mañana O el lunes Ya casi ni te veo Ya ni me sacas Ándale, quédate, ¿sí? Que no puedo, pues Por lo menos quédate a comer Ya me tengo que ir que se me hace tarde ¿Y a qué horas vas a regresar? No, no, no No, 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 no Compa, ya está todo listo Ahorita con unos 20 minutos llegamos para acá Entretén a Luis porque se me está haciendo tarde, güey Me vale madre, güey Tú nomás entreténlo Ahorita No, güey Hey Bossa, ya está todo listo Pinche Luis ya cayó en la trampa Junta a todos los hombres que puedas Y diles que me vean ahí en el camino hacia la bodega grande Ok, ahorita te digo a Chetel que me ayude a juntar a todos Arre pues Arre pues Aquí no me hemos quedado que 20 minutos Estoy, no se preocupe No, eso no va Entonces que pues a lo que venimos, ¿cuántos van a querer? De hecho unas 4 primo ¿4? No, cuando quieran algo en serio me dicen No, a la verga No, espérate güey, espérate güey, espérate 20 drogaditos, espérate 20 drogaditos, espérate, repolo, 15 paquetes 20 drogaditos, pendejo A ver güey A ver güey Que unos están más grandes que otros Me sorprende como si usted nunca haya hecho negocio conmigo pues Le va a rebajar precio o que Apresenme esos Apresenme este Primo Esta madre parece un puto chihuahua Yo viste un bullterre no mames Mira la calidad pues Voy a checar el chihuahua primero como ven Regale Por que se pone nervioso? Esta buena Igual que tu vieja Que paso pues? Tranquilo primos estamos haciendo cosas serias no? Que es con mamada No veo nada chistoso a esto eh Ya apáguenme porque me tengo que ir Mejor de la prisa No se preocupe Porque anda muy paniqueado Primo Mejor páguenme ya Esta bien le voy a pagar No voy por la feria Personas serias no? Como ves usted wey? Pendejo Y si no le pago primo? No le paga No le paga Échelo No le digo Esta bien Le saluda a su vieja primo Hey cabron Yo no te vendi nada eh No te preocupes No hay pedo 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 ¿Está todo listo? ¿Cómo ya? Hicieron el trato ahorita Ya me estoy esperando la llamada Hey Ya está todo completo Sí, ya va para allá Se acaba de ir de aquí Órale pues Órale pues Esta es su trucha, ahí viene Entonces que güey ¿Nos echamos uno para celebrar o qué? Sí güey Entrale Sí güey Ese cabrón no viene para acá No sería la bodega grande Hijo de su perra madre Pa' bien que fue a cargar más merca Vamos a agarrarlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No tenemos que esperar! ¿Y para la otra? Le vamos a agarrar de sorpresa al güey ¡Suscríbete! 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 Ya, vámonos Marcos, pinche Miguel me vio la cara de pendejo, pardo drogadicto, hijo de chino. Calmado Marcos, ellos no sabían que eran una trampa, más bien tenemos que preocuparnos de cómo supo Luis. Después nos preocupamos de estos güeyes, tenemos que doctor ahora, antes de que sea muy tarde y el pinche Luis se dé cuenta de lo que estamos haciendo. No te preocupes, yo tengo unos compas que son de confianza y muy buenos disparando. Pues que estas esperando, ya estuvieron aquí, ¿y para que necesitas un equipo para darle baja a ese güey? Porque yo lo entrené. Por fin se llegó el día que tanto estuve esperando, Luis ya no tiene escapatoria, hoy uno de los dos no saldrá vivo de aquí. hoy miraremos de cara a la muerte. Para la muerte, cuando llegaron las balas, no era advertencia, ni coincidencia. que era la muerte en mi cara, tiempo que es vida y blanco a la mira. Asesinatos me tenían rodeado en mi mente, mi familia, en minutos repase mi vida, puse fuerza en mi cabeza, sube tiro a mi cuarenta. Les di pelea. He esperado que me arrimaran un golpe, cuando hay errores, hay corrección y le fallé a los señores. Si se negocio con los contrarios, un chapulín que le vas a usar, consecuencias que atormentan. Hay errores que nunca se arreglan, si la muerte comprendiera y si el momento cambiara la escena. que me coma en la tierra, que me coma en la tierra. Con la puerta paraba las balas, el impacto de una alta descarga. No hubo tiempo de hacer el intento, sin piedad perforaba mi cuerpo. Con mis manos tapaba mis sesos y la sangre corría entre mi cuerpo. Y a lo rojo, lo blanco vestía, era la despedida. No tenía salida. 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 Al afectado Flores en llanto Y cantidad de rosario Buenos amigos Hijos queridos Ya les fallé en el camino Cuerpo manchado En traje asado Caja de plata Y un hombre encamado Quisiera escapar De mi cuerpo Renacer, tener vida De nuevo Cuando el oro Descansa mi alma Solo queda Perder la esperanza Dentro de mi caja ¿Qué? ¿Qué? Marcos ¿Qué? 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 ¿De seguro me va a dar el puesto de Luis? Pues ojalá Porque está hablando con todos Y aquí Ya nadie quiere decir mi hijo Pues ya es tiempo de que alguien más Toma la rienda de este negocio ¿Dónde está? ¿En su oficina? No Está atrás En el patio Ok Pues voy a A ver qué quiere Gracias Marcos No Ya sabes Pues ya sabes ¿Sabes qué? Ya estoy un poco viejo Y me pienso retirar de esto ¿Y a quién le va a dejar su puesto? Estoy pensando en mi compadre el coyote ¿Y por qué no maneja a mí? No Yo sé que desde cuándo tú has querido este puesto Pero tú solo me sirves para matar gente Y darme los estornos de mi camino ¿Se acuerda cuando me diste cuchillo? Sí, sí me acuerdo Me dijo que Fuera a matar al güey que nos estaba robando la merca Desde ese día Perdí la cuenta de todos los vatos que he matado Pero creo que Si le agrego uno más a la lista Creo que no haga pedo, ¿no? No, no hay pedo Tienes razón Yo nada más sigo para quitar los estornos del camino Y hoy en adelante Las cosas van a cambiar Empezaremos Un nuevo plan de ataque Al que le guste Bueno Y al que no Que me diga Y aquí nos arreglamos Y aquí nos arreglamos Y aquí nos arreglamos Y aquí nos arreglamos Eh güey, yo mataron a Luis Muy bien ¿Y quién crees que lo mató? Pues Jessica, ¿a quién más? Yo la contraté No Oye, ¿y qué pasó con Luis? ¿Eh? Como que no tardaron, ¿no? Solo damos unos días Eso es todo Y aquí nos arreglamos ¿Qué pasó? No 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 ¡Espera! 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 ¡Tengo una idea! ¿A ver? ¿Cuál? ¿Por qué no mejor de matar a Marcos? Haces que trabaje para ti ¿Sí? ¿Él trabajar para mí? ¿Y cómo va a ser eso? Déjame te enseño A ver ¿Esta pinche vieja quién es, eh? ¿Ella va a matar a Marcos? Pues no te necesito ¡Es la novia de Marcos! Si la secuestramos Puedes hacer que Marcos trabaje para ti A cambio de ella Llevo que no es tan pendeja como creía Tú te encargas de esto Y no quiero que falles Miren cómo son las cosas Ahora soy jefe Cinco siete es el calibre que me protege Estuvimos batallando y no lo niego Pero el palo sí es otro coño Relaciones de trabajo Hoy me acompañan Es perfecto y adecuado Marcos Necesito de tu ayuda ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No Necesito verte Está bien, ¿en dónde nos miramos? Ahorita te mando la dirección Ok Ok ¿Puedo? No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Dónde está? ¿Qué? 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 al 100. Que Jesús te ayude. Vamos a pasar. Ok, la locación exacta de la Casa de Álvarez es junto a este lago. Exactamente en esta locación tiene plantado un fuerte con más de 30 soldados. Nuestra estrategia será reclutar más gente. Nos reuniremos en esta locación aquí. Caminaremos 3 millas en el bosque hasta llegar al fuerte. Y cuando estemos ahí, vamos a darle a su madre. Después de que pasemos al fuerte, tú y yo nos iremos por el norte. El segundo equipo se irá por el sur para rodear la casa. Ya que estemos adentro de la casa, tú y yo buscaremos a Cintia, mientras los demás nos resguardan. Esconderemos una cabineta junto al lago para hacer nuestro escape. Cuando entremos a la casa, el plan para rescatar a Cintia es muy fácil. Este güey no tiene muchos guardias adentro, entonces será muy fácil deshacernos de ellos. Entonces, lo que vamos a hacer... Espérate, espérate, espérate. Ahora vamos a conseguir esos reclutas. Pero me dijiste que ese güey ha optado a toda tu gente. Lo que no sabe es que ese día yo mandé uno fue al Estado. Y es más, ya están en punto de llegar ahorita. ¿Y cuántos son? Pues nada más son dos. Pero más los que reclutemos. ¿Vamos a tener tiempo? Yo pensé que querías hacer esto lo más pronto posible. Tienes razón. Pues entonces yo pienso que nada más nosotros cuatro. ¿Y cómo nos vamos a llevar todo esto? Pues echamos todo en las mochilas. Y cuando llevemos la camineta, dejamos todo ahí ya para que esté listo. Ya estás. Vamos a darle. ¡Gracias! ¡Sí, gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!